En los dos últimos años la crisis ha hecho que muchas personas, que hasta hace poco se encontraban en una situación económica segura, se hayan visto obligadas a solicitar ayudas alimenticias para poder subsistir. Y es que un 21,8% de la población española vive por debajo del umbral de pobreza a día de hoy. Una cifra realmente alarmante. Es una cifra muy preocupante y por poner un ejemplo que los televidentes nos entiendan, estaríamos hablando de que hay familias que no pueden ser capaces de ingerir proteínas tres veces a la semana. Por primera vez, desde Cruz Rojas se ha lanzado un llamamiento de ayuda para la sociedad española ante la necesidad de aumentar su capacidad de respuesta frente a las situaciones que día a día se repiten en nuestro país. La sociedad española, cuando hemos hecho llamamientos ante una emergencia internacional, han respondido. En este caso estamos haciendo un llamamiento para apoyarnos a nosotros mismos. El objetivo de esta campaña es intentar mantener el ritmo de crecimiento de los servicios que Cruz Roja presta a las personas afectadas por la crisis, al tiempo que aspirará a incrementar la ayuda y hacerla llegar a las 300.000 personas que viven en una situación de extrema vulnerabilidad. Hay personas que nunca esperaban tener que recurrir a los servicios que pueda prestar Cruz Roja, Cáritas u otras organizaciones y que de repente se ven abocados por pura necesidad a llamar a nuestras puertas, incluso con cierto temor porque no tienen información de cómo acceder a estos recursos y con una sensación de apuro o vergüenza. En total, dos millones de personas participaron el año pasado en los programas de intervención social de Cruz Roja España, lo que supone un 20% más que en 2010. No hay que pasar por alto que en estos momentos complicados, lejos de disminuir las ayudas, está aumentando el número de voluntarios y de aportaciones económicas.